Llueve en plena oscuridad Te sienta bien el swing de esa banda al tocar Entras al bar y puedes ver que no hay demasiada gente Y al resguardo de la lluvia se desliza el jazz Hay mucha competencia afuera Pero no hay tantos saxos que suenen así En camino al sur Al sur de Londres Chequeas al guitarra John, él se sabe todos los acordes Es puro ritmo y su guitarra no quiere hacer llorar Una vieja guitarra es lo que se pudo pagar Y bajo las luces comienza a tocar Y a Harry no le importa si no hace buena escena Tiene un trabajo de día y le va muy bien Puede tocar jonquitón como si nada Pero no reserva la noche del viernes Con los sultanes Los sultanes del swing Hay un grupo de jóvenes borrachos tonteando en la esquina De pantalones anchos y suelas con plataforma No les importa que una banda toque sanzo No es lo que ellos llaman rock and roll No es lo que ellos llaman rock and roll No es lo que ellos llaman rock and roll Entonces aquel hombre se acerca al micrófono Y dice que ya es hora, es tiempo de cerrar Good night, thank you, hora de marcharse Y al despedirse suelta una frase más Somos los sultanes Los sultanes del swing Y al despedirse suelta una frase más 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!